Tenga cuidado porque usted o algún familiar puede ser víctima de un secuestro a distancia. Este fin de semana, policías de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía General del Estado rescataron a tres personas, dos mujeres y un menor de edad, que se encontraban en cautiverio, en un motel ubicado en la colonia Joaquín Colombres, al nororiente de Puebla, capital. Se trató de un secuestro virtual, es decir, que las víctimas eran amenazadas a distancia y recibían órdenes por teléfono mientras los presuntos plagiarios contactaban a sus familiares para exigirles una fuerte cantidad de dinero para rescatarlos. Luego de tomar conocimiento de esta situación, los uniformados se trasladaron al sitio donde las tres personas se encontraban secuestradas e inmediatamente los liberaron. Les proporcionaron atención prehospitalaria y asesoría jurídica. Personal de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto también arribó al lugar para realizar las diligencias y comenzar con las investigaciones correspondientes.